¡Hola amiguitos y bienvenidos a 1, 2, 3, Juguemos! Josh está listo para la navidad y además está muy bien abrigado porque hace frío ¡Uy! Y con unos copos de nieve pues más frío Es por eso que Josh se ha puesto su abrigo con una rufanda de color amarillo, June Y sus guantes de gong y su gorrita son boné y listo Además, Josh se está preguntando ¿Dónde estará Peppa? ¿Ustedes han visto a Peppa? No, yo tampoco la he visto Así que Josh, se me hace que está en casa, deberías de entrar ¡Voy a entrar! ¡Voy a buscar a mí! ¡Dinosaur! ¡Dinosaur! ¡Uuuh! Empezamos a quitar los copos de nieve y nos vamos a contar un francés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Muy bien Ahora en español 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahora 10 más 7 son 17, 17 copos de nieve de color blanco De color blanco Le quitamos su rufanda de color amarillo, de color june Uy, es que Josh está muy bien, hay que abrigarse perfectamente Le quitamos su rabito de color rosa, rosa Su gorrita son boné de color blue, azul Y blanco, blanco Sus botitas de color negro, mar Quitamos su abrigo de color azul, blue Y el resto de su rostro Le quitamos las chapitas, los ojitos, la sonrisita Y listo Quitemos la plastilina de color rojo, de color rouge ¡Ring! ¡Qué rápido! Y fácil fue quitarla Tenemos un huevo sorpresa de color azul 1, 2, 3 Uy, no se deja Listo Empecemos por el primero Uy, ya vieron qué bonito perrito Está antes de la película de Coco Está vestido de alebrije Uy, qué lindo Cuántos colores tiene, muchísimos Y con su lengüita Lo siento Dante, no hemos visto a Miguel Puedes esperarlo ahí Sigamos, sigamos Siguiente huevo Ah, tenemos una estrellita Es una estrella de más De color amarillo Con una sonrisa tan bonita Lindo A ver, sigamos con este Uy, es un slime Del horror Uy, qué tendrá aquí adentro A ver, vamos a abrirlo A ver, vamos a abrirlo A ver Tiene arañas Para los que tienen fobia para las arañas Aracnofobia No, no, no No es buena para ustedes Uy Súper pegajosa De color verde Color verde Con sus arañas de color negro Color noir Ay Wow Ay, cómo se estira Bueno, ya Dejemos aquí a nuestro A ver A ver Veamos Este otro huevo Ah, ya vieron Wow Tenemos a Ojo de halcón Que salen los Que salen los Vengadores Aquí está su arco Y su flecha Con unas gafas Uf, wow Mmm, aquí están sus otras flechas Su cabello es de color amarillo Qué linda está Qué lindo Llavero Dejémoslo aquí Con Dante A ver Vamos a abrir esto Esto es un yo-yo Que me parece Se puede iluminar A ver Quiere decir Con Por ejemplo Con Luz Lumiere Es luz Este yo-yo Es de color Amarillo Jun Que agradable Yo-yo Este yo-yo Se puede iluminar Cuando llega En la parte de abajo A ver Sigamos Uy Tenemos una figurita ¿De quién es este? Uy Que feo está Es de los Sale en la película De los increíbles Y es el subterráneo Recuerdan que ha aparecido Con su gigantesco vehículo De perforación Uy Este ser Es como un topo Y además Es arrogante Egoísta Destructivo Despiadado Y Además Sabemos que a ti Lo único que quieres Es destruir la paz Y la felicidad Así que subterráneo Eso no está nada bien Lo bueno que los increíbles Te van a detener Veamos la figurita Tiene una capa De color café Color marrón Una camisa De color amarillo Jun Su overall café Color marrón Uy Sus dientes También están amarillos Uy Por eso Lávense los dientes No queremos Dientes amarillos Y feos Ay Vean Que tenemos aquí Que lindo Es un vehículo De Peppa Pig Y aquí está Peppa Hola amiguitos ¿No han visto a Josh? Lo estoy buscando Porque quiero que el Conduzca este carrito Para que gane Lo principal es Participar Ya que si gana Super Pero si no gana No importa Para la próxima vez Lo hará mucho mejor Tienes razón Pero sigo buscando a Josh 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 ¿Dónde estás? Josh Y bueno amiguitos Mientras Peppa se va de este lado Y bueno amiguitos Esto es todo por el día de hoy Espero que les hayan gustado Todas estas sorpresitas Que les he traído Vean muy bien Hasta el subterráneo Parece que canta Opera Es más Opera Es lo que canta Y bueno Suscríbete Comparte Dale like Y nos vemos En la próxima Y nos vemos Y recuerda Estamos en 1, 2, 3 Juguemos Chau 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 ¡Gracias!